A ver, ahora si el video La de Vicente Fernández De todo Jalisco es mi guadalajara Ay, Jalisco no querrá que Besar el alma Gritar con amor Abrir todo el pecho Va a echar este grito Qué lindo es Jalisco Calabra de honor ¡Bravo! ¡Eso ya! La niña toca y el papá canta Nos falta un monito que recoma el día We just need a chompad to lay out on the street Y los pantalones Nos regalos de ofend ¡Oh, oh! ¡Eso ya lo peor! ¡Ya lo peor! ¡Solo recuerde! ¡Ya lo peor! ¡Que ya lo peor! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Gracias! ¡Así! ¡Eso ya lo peor! Gracias.